¡Hola! ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Sissi y estamos en un domingo de estilo low cost. En esta ocasión les quiero platicar que regresé a una tienda después de seis años de no haberla pisado, ni siquiera haber puesto un pie adentro. Estoy hablando de las tiendas Soriana. El día sábado me tuve una invitación para ir a desayunar a Sephora por parte de Clinic y ahí hay un Soriana. El pasado julio se venció como mi plazo para no ir a esa tienda. Así que dije, bueno, creo que voy a darme una vuelta a ver qué me encuentro ahí y buscar qué tipo de ofertas podía encontrar para también enseñarles a ustedes qué es el objetivo. También les voy a enseñar cómo reciclar unos frasquitos o cómo los he reciclado. Y por último, cómo quedó el cuadrito de Lop que compré el día martes en Prichos. Y bueno, pues les platico que entré a este Soriana. La verdad es que me pareció que se veía muy viejito, como que le hace falta una remodelación. No podría generalizar que todos los Sorianas son así porque les repito, hace muchos años que yo no iba a uno. Así que yo supongo que es este. También me llamó mucho la atención que lo veía como bastante amontonado, como que había muchas cajas en medio de los pasillos. Estaba la gente ahí acomodando. Eso me llamó un tanto la atención. Cuando recién entré al súper estaba la parte de Halloween, todos los adornos y todo esto. Y me pareció que estaban un poco caros, puesto que vi muchas cosas parecidas a las que he visto en Prichos por más del doble de precio. Así que no vi absolutamente nada que dijera, ay, creo que esto llama mucho la atención. Me parece que lo que vendían también es muy parecido a lo que podemos encontrar en el centro de la Ciudad de México o en el centro de tu ciudad. Seguramente también hay cosas similares. Ya de ahí me pareció que tenía un acomodo similar a los pasillos de Walmart. A excepción que en Walmart siempre estaba primero electrónica. De hecho, aquí, ahora que estoy haciendo memoria, no pasé por un área de electrónica o no sé si no la haya. Seguramente sí, simplemente no pasé por ella. Y empecé a dar un recorrido por los trastes, por los juguetes. Me llamó la atención que había un área como de estambres, de agujas para coser y cosas así que en Walmart no tenemos. En la Comer me parece que sí hay. Y bueno, me llamó la atención. Esta zona. Y pues mi objetivo era ir encontrando la zona donde hubiera liquidaciones o encontrarme entre los pasillos descuentos. He visto algunas publicaciones en chachareras de cosas que encuentran ahí, así que sabía que seguramente pues sí estaban. Y también me llamó la atención que había un área donde había como mandilitos de estos que usan los niños en el kinder o que se usan para lavar. Cosas como muy del centro. A mí me pareció como cosas que yo he visto en la Merced, como los plásticos. Un mueblecito así como para poner, era de repisas de plástico. De todo les voy a ir dejando las fotos. También me llamó la atención. Pero como les repito, muchas de estas cosas yo las he visto en el centro de la ciudad. No vi muchísimas novedades. Sí tomé algunos platos de melamina que me llamaron la atención. Unos como fruteros de madera también me parecían muy padres. Y vi ahí también el contenedor de cubiertos que compré en Walmart por $36 pesos. Ahí costaba $400 y tantos. También lo vi en Superama también en $400 y tantos. Así que definitivamente sí que me encontré una gran oferta. Pasé al área de juguetes. Pero como les digo, los pasillos están como muy estrechos. En adición que hay muchas cajas amontonadas. Por lo menos en este, les repito, no sé si se hacen todos porque no he ido. Si ustedes conocen un Soriana como más lindo que me recomienden ir a investigar, pues por favor déjenmelo en los comentarios. Y pues por fin pasó por la ropa también. También les repito, me parecía que veía yo ropa como muy similar a la que hay en el centro de la ciudad. Y por fin al terminar el pasillo de la ropa vi... No, miento. Llevaba una letra que había visto en chachareras para verificar porque yo había visto que estaba en $56 pesos, que estaba a rebaja de $256. Esta era una letra Q que no me quedaba para nada en la casa. Pero yo quería ver si es verdad que tenía ese precio. Entonces le pregunté a un chico que a dónde había un verificador. Y él me señaló un lugar y volteé. Y ahí había un letrero grande que decía área de oportunidad. Este letrero, la verdad, también se veía bastante viejito, pero bueno, llegué al verificador. Y vi que ahí es como una mitad de pasillo donde había bastantes cosas con descuentos, sobre todo ropa, algunos juguetes. Estaban las letras, pasé la letra por verificador y efectivamente todavía tenían el descuento. Y había muy poquitas. Había unas Qs, había una T que estaba rota. Entonces, pues no había ninguna que a mí me conviniera. Pero pues me puse a ver en esa área de oportunidad qué es lo que había. Y me encontré con esto. Unas cajitas de café que son de la marca Illy. No estoy muy segura cómo se pronuncia, pero bueno, ubico bastante bien esta marca de café. Saben ustedes que yo soy súper cafetera. Y bueno, pues aquí nos marca el costo, que era de 220 pesos y que la están rebajando a 22. Entonces me pareció súper bien. Dice que es un café en cápsulas. No sé si sea para una máquina, pero seguramente pues la puedo reventar. Y me hago un café americano. No, no, no. Es un... Sí, es como un shot de café. Entonces pues yo estoy segura que voy a encontrar la forma de hacerlo. Los vacío en la cafetera, en el filtro. No hay ningún problema. Y trae, déjenme decirles cuántos trae. Trae 10 shotsitos para café. Y pues el descuento me pareció súper bien. Déjenme abro a ver uno qué tal huele. Y al ratito me lo preparo. Pues ya saben al fin que esto está muy inflado. Porque sí, definitivamente esto debe ser para una máquina. A ver, espérenme un segundo. Ya lo abrí con una tijera. Y efectivamente huele súper rico. Huele muy, muy rico. Entonces pues ya lo estaré probando y les platico qué tal sabía. Y otra cosa que también me traje es este café colombiano llamado Juan Valdés. También es un café que me suena bastante conocido. Sé que es un buen café. Es un café colombiano. Y este tenía un costo normal de $119 y fue rebajado a $11 pesos. Miren, ahí se puede ver. Perdón, mi dedo está manchado de café. Y este tiene 5 piezas. Pero también por $11 pesos me pareció que estaba muy bien. Y pues me lo traje para probarlo. Y ya se robaron dos. Miren, nada más vienen tres. La caja estaba cerrada, pero nada más vienen tres. Aún así, pues no está caro, pero me da un poco de coraje que se lo hayan robado. Y vamos a ver este cómo es. Lo ves por aquí. Me da mucho coraje, para ser sincero. Y este es como, viene así como en su filtrito. Miren, de esta forma para que tú lo metas en tu café, en tu café, en tu taza. Y se te haga tu café. Huele súper delicioso. Mira Héctor. ¿A qué huele esto? Huele deliciosísimo. Y más coraje me da que falten dos sobrecitos de que se los hayan robado. De todas formas, pues es como que me sale a $5 pesos una taza de café. Pues muy bien. Y bueno, eso fue lo único que compré en esta tienda. Ay no, les miento, miren, estoy muy emocionada. Y hasta guardé la envoltura. Porque me compré un raspadito, que era un helado, un raspado que yo comía mucho, pues de niña. Y desde que salió yo lo andaba buscando. Y no lo había visto, entonces ahí lo vi en las cajas. Estaban unos congeladores de Holanda. Así que me compré uno y lo disfruté mucho. Aunque les soy sincera, no me supo igual que cuando era niña. Y bueno, pues las dejo ya con el video del reciclaje de frasquitos. Cómo es que les quito las etiquetas. Cómo es que les di uso. Y también les muestro, miren, ahí ya se ve el letrero de lo que hay en mi pared. Nada más me faltan las macetas que se me escaparon de Wallman para poner algo verde. Pero ya llegará algo. Yo sé que ya llegará algo. Miren, a ver, ahí se ve súper bien. Y puse pues uno. Tal vez se verían bien los otros dos. No estoy muy segura. No lo quiero saturar del mismo estilo. Y bueno, hermosas, pues... Bueno, pues lo primero que hago obviamente es destapar los frascos. Y luego vamos a agarrar agua caliente. Y vamos a rellenar los frascos. Así todos los frascos los vamos a cerrar y los vamos a dejar reposar unos dos minutos. Bueno, luego entonces, esta se ve blanca porque aproveché el agua de cocción de las papas de la comida del picadillo. Y tengo ya el jitomate. Ya nada más le van a ir despegando la etiqueta. Y como verán ya es muy fácil. Muy, muy fácil. Si le queda un poco de pegamentos lo pueden quitar con un poco de aceite. Pero miren, súper fácil. Y aquí ya tengo estos limpios. Y ahorita ya les voy a enseñar cómo queda el área de botanas. Bueno, y otra forma en la que cambio las cosas y las meto en frascos son estos de prichos que ustedes han de ubicar. En uno tengo la mostaza, en este otro la mayonesa y apenas tengo este nuevo frasquito donde puse la catsup y no sabía cómo hacer para sacarla. Y Cris me sugirió ponerle una palita para sacarla y me parece que fue muy buena idea. Entonces aquí la atoré con un resortito elástico para que se pueda desprender a la hora de usárselo, lavarla y volverla a poner de otra forma. Pero además siempre va a estar, no va a estar ahí en la catsup y ya lo pongo aquí en mi a la cena. Miren, ya queda aquí en mi a la cena. Y todo lo cambio de frasquitos. Igual aquí tengo un poco de pasta que regularmente a veces usamos para cenar atún. Aquí tengo otro tipo de pasta. Y aquí no hay ninguna pero igual tiene pasta aquí. Bueno, este no es frasquito que cambie de empaque pero también aquí hay pasta larga, espagueti. Y bueno, esta es una forma de usar frasquitos, de cambiarlo de su empaque. Ahora les voy a enseñar cómo es que quedó la zona de botana. Bueno, pues aquí ya quedó la zona de botanas. Está en el molde de la televisión hasta abajo. Como verán ahí hasta atrás me falta todavía pasar. Esas salsas las quiero pasar también a unos frascos de vidrio. Voy a estar en búsqueda de unos emprichos. Hasta atrás tengo una cubeta con nueces. Y a un lado las únicas dos películas que me quedé que es El Diablo Vista a la Moda. Y nunca te vayas sin decir te quiero. Y ahí podrán ver los botes que compré en Home Store. Una tiene palomitas de carmelo y la otra así como lo que quedó de una de estas botanas de mix. Y aquí en esta canastita que igual es de prichos. Aquí hay galletas, cacahuates, más galletas. Tengo estos dos vacíos. Este cuando lo lavé le quité pintura. Entonces no sé si pintarlo, si ponerle un sticker. O simplemente mejor lo saco. Porque difícilmente tengo todo lleno. Solamente cuando es este puente o algo así. Bueno, en realidad esto lo acabo de poner. Porque aquí tenía muchas películas. Pero pues ya las películas no se usan. Entonces solo me quedé con esas dos. Y aquí es como pues va a quedar la zona de botana. Ahí al lado todavía tengo espacio. A ver si consigo otros frascos. O otra cosa para poner ahí al lado. Aunque en realidad les doy sincera esta canasta blanca. No estoy muy convencida de que la quiera dejar ahí. Pero pues mientras tanto la voy a dejar ahí. Para tener ahí los rasquitos. Y bueno hermosas. También les quiero recordar que no se les olvide. Unirse a la página de estilo low cost. Que tenemos en Facebook. Donde compartimos ideas económicas. Para decorar. Para adornar. Los días domingos son días de venta de garage. Así que podemos hacer intercambios o ventas de cosas. Así que bueno. Si a ustedes les interesa este tipo de decoraciones low cost. De conseguir rebajas. Ofertas. De decorar lindo. Pero a buen precio. Pues las invito a que se unan al grupo. Así que por allá las veo. Y bueno hermosas. Pues por este video ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme. No se olviden que las quiero mucho. Besos mil. Bye. Hola que tal hermosas. Como están. Espero que se encuentren super bien. Mi nombre y... Mi nombre... Da 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 da.